Bueno, pues que tengan la certeza los compañeros maestros, los padres de familia, que la maestra Floricel siempre va a ser una aliada de la educación. ¿Por qué? Porque pues, como te lo dije en un momento, si alguien conoce las necesidades de un aula o de los alumnos, pues es tu servidora. Y pues tengan la firme confianza de que siempre vamos a estar ahí para trabajar. Y bueno, pues que si queremos buenos resultados, siempre tenemos que trabajar en equipo. Padres de familia, alumnos, maestros y gobierno. Sin duda, esa es la mejor fórmula para poder obtener resultados. Y yo siempre voy a estar al pendiente de la educación. Maestra Floricel González Méndez sostuvo una reunión con la estructura del CENTE Sección 51 en esta ciudad de Teciutlán, Puebla. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Hola Vivian, bueno, antes que nada un gusto de que me puedas hacer esta entrevista, poder participar, tú sabes que siempre dispuesta a comentar los temas aquí contigo. Efectivamente, el día viernes tuvimos la visita de la Sección 51. Ellos vinieron a hacer una gira de trabajo. Y bueno, pues aprovechando que se encontraban aquí en el municipio de Teciutlán, tuvimos la fortuna de podernos reunir, de podernos saludar. El profesor Alfredo Gómez Palacios es un gran amigo mío. Bueno, porque tú sabes que yo pertenezco a esta casa sindical, este Divian. Ahorita tengo un permiso, pero eso no deja de que pues el CENTE, la Sección 51, pues siga siendo mi casa Divian. ¿Qué se trató en esta mesa de trabajo? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Qué fue lo que se comentó? En esta reunión, aparte de que estuvo el Secretario General de la Sección 51, el profesor Alfredo Gómez Palacios, tuvimos también la presencia del Delegado Nacional, el Maestro Francisco Magaña, al cual también aprecio mucho, tenemos una gran amistad con él. Y bueno, pues en repetidas ocasiones y oportunidades hemos tenido la coincidencia de poder participar en algunas actividades Divian. También déjame comentarte que bueno, no solamente estuvieron ellos, estuvieron toda la estructura sindical, los secretarios generales de las diferentes delegaciones que conforman la región, pues fue una reunión muy nutrida, llena de compañeros, muy amena, la verdad, ¿por qué? Porque pues todos ellos son amigos de nosotros, son amigos de tu servidora y de una u otra manera hemos coincidido en actividades educativas. ¿De qué se trató la reunión? ¿O cuál fue la finalidad? Una, el saludo, la cortesía de que bueno, pues ellos vienen, tienen esa inquietud de que nos pudiéramos reunir y bueno, pues hubo, hubo pláticas, hubo charla sobre los proyectos que se tienen a nivel sindicato y principalmente, déjame decirte que bueno, fue un tema de alianza. ¿Por qué? Porque en repetidas ocasiones, pues todos los maestros, el magisterio, pues tienen necesidades, porque tú sabes que también tienen necesidades como escuela, por la organización, por ejemplo, ahorita va a haber juegos, magisteriales, todo ese tipo de actividades que tienen programadas durante el ciclo escolar. Y bueno, pues el tema es que pudiéramos tener esa fortaleza, porque ven en mí una aliada, ven en mí una persona, pues de toda su confianza para poder ser el vínculo entre el ayuntamiento. Y es así como nosotros también lo tomamos, es así como nosotros nos ponemos a sus órdenes de ellos, de poder ser ese vínculo aquí, para poderles dar todas las facilidades. El líder de la sección 51, Alfredo Gómez, y el delegado nacional, Francisco Magaña, en esta reunión la nombraron aliada del magisterio. ¿A qué compromete ambas partes? Efectivamente, yo les agradezco que ellos me vean de esa manera, como una aliada del magisterio. ¿Qué me compromete o qué es lo que sucede con esa frase que ellos ponen ahora sí en la mesa? Digan, pues me da una responsabilidad mayor de estar siempre a la mano con el magisterio, que son las raíces que yo tengo. De ahí surjo, y bueno, pues ese es mi quehacer, ¿no? Ahorita estamos prestaditos aquí como servidores públicos, pero tú sabes que lo que es mi profesión, y bueno, pues es el magisterio. Entonces, claro que yo tengo un compromiso muy firme con ellos, un compromiso muy firme con lo que es la educación. Y si para que nuestra educación siga avanzando, tenemos que fortalecer esos lazos de apoyo, de ayuda, de comunicación entre ayuntamiento, sindicato, y eso quiere decir que pues también se ven beneficiadas escuelas, porque ahí es donde están mis compañeros maestros, ahí es donde están las verdaderas necesidades. Claro que encuentran una aliada aquí conmigo, desde la trinchera que yo me encuentre. Siempre voy a ser una aliada a la educación, porque pues para empezar, creo que es la base fundamental para poder conseguir todo lo que nosotros necesitamos en cuestión de avances, de buenos logros, de buenos ciudadanos. Creo que ahí están los principios donde tenemos que trabajar en la educación, en tener las mejoras en esas escuelas, en esa infraestructura que tienen todos los alumnos y que necesitan tenerla al 100. Pues yo, sinceramente, y como siempre se los he demostrado, no en esta ocasión, sino durante todo el tiempo que yo he estado como servidora pública, siempre pendiente, siempre escuchando a los compañeros maestros, porque si alguien sabe de las necesidades que tiene un aula o una escuela, pues es la maestra Florizel, porque también surge y sale de aulas escolares y sabemos que los maestros, pues no tenemos la varita mágica para poder solucionar las situaciones en cuestión de infraestructura que tienen las escuelas, pero sí vamos buscando esas alianzas, esos aliados con las autoridades y creo que en esta ocasión pues tienen una aliada que está completamente convencida de que solamente trabajando en equipo podemos ir pues venciendo esas necesidades que tenemos y subsanando esas necesidades que tenemos en las escuelas y como maestros también, Vivian. ¿Qué mensaje quisiera darle a todos los que ahora están escuchándola? Pues comentarte y comentarle a todos los que nos escuchen a través de tu medio, a los que nos leen, que bueno pues tengan la confianza, el magisterio, los directores, los padres de familia, que pues siempre vamos a estar preocupados y ocupados en este quehacer, porque a mí no me queda la menor duda que si queremos tener buenos resultados, tenemos que tener buenos educandos. Y eso solamente se da pues cubriendo las necesidades básicas por lo menos que tienen las escuelas, y bien saben, y mi compromiso siempre se da también pues con el magisterio, con los compañeros maestros y principalmente el compromiso es poder obtener pues unos alumnos de primera. Tú perfectamente lo sabes porque tú fuiste alumna de ahí de la escuela, fuiste este y así como tú, pues muchos alumnos que a mí me da la satisfacción de hoy ver que se convirtieron en todos unos profesionistas. ¿Y qué es lo que les dio a ustedes esa seguridad, esas ganas de seguir trabajando o de seguir estudiando, de seguirse preparando, Vivian? Pues es sin duda ese cobijo de nuestros maestros, esas buenas instalaciones con las que tenemos a veces alrededor. Y bueno, pues yo creo que todo eso se consigue siempre en trabajo en equipo. Y pues tengan la firme confianza de que siempre vamos a estar ahí para trabajar. Y bueno, pues que si queremos buenos resultados siempre tenemos que trabajar en equipo. Padres de familia, alumnos, maestros y gobierno. Sin duda esa es la mejor fórmula para poder obtener resultados. Y yo siempre voy a estar al pendiente de la educación. ¿Considera usted que la educación debe hacerse con humanismo y empatía? No debe hacerse, se tiene que hacer, Vivian. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de la mano el podernos involucrar. No quizás a querer resolver los problemas, pero sí considerar lo que están viviendo, por ejemplo, nuestros alumnos, las situaciones familiares en las que se encuentran, el entorno en el que están. Porque muchas veces queremos que las personas o los niños, los alumnos, den resultados. Y quizás nosotros nos ponemos en el papel de poder exigir, pero no vemos cuál es el entorno de la personita que nos está, que estamos atendiendo. O de la persona que estamos atendiendo. Entonces, creo que para poder entender bien y para poder avanzar, tenemos que saber cómo llegar a la persona que estamos atendiendo. Y también a los padres de familia. Muchas veces queremos exigirles, y pues a veces las necesidades o las situaciones familiares que están pasando, pues no les permite a veces el poder colaborar. Entonces, creo que, sin duda, el magisterio tiene que ser, y es muy empático, este, Divien. A mí no, no, yo creo que desde que nosotros nos enfocamos para poder tener la vocación de poder ser maestros, creo que ya tenemos la dotación esa de humanismo y de empatía, Divien. A mí no me queda la menor duda que todos los compañeros maestros van dotados con esa dosis de empatía y de humanismo. ¿Por qué? Porque todos los días lo vemos en las aulas escolares. La empatía, por ejemplo, del niñito que no llevó el lápiz, bueno, pues tienes que solucionarle su problema. Creo que es algo muy pequeño, pero desde ahí nosotros mostramos como maestros el estar pendiente de las cosas que suceden dentro de nuestras aulas. Y si vamos poniendo ejemplos más grandes, pues creo que es lo mismo nada más que, bueno, cada tema o en su lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos necesidades de infraestructura, pues los primeros que vienen a tocar la puerta son los maestros. Y yo siempre se los he dicho a mis compañeros, a ver, cuando llegan a las oficinas siempre traen un problema, pero de su escuela o de sus alumnos, nunca personal. Y también somos humanos, también somos padres de familia, también tenemos un hogar que atender, tenemos necesidades personales, pero siempre las dejamos a un lado nosotros como maestros por atender las que están a nuestro alrededor inmediato, que es nuestra escuela, nuestros padres de familia y nuestros alumnos. Yo siempre se los he dicho y se los he valorado y se los he reconocido a mis compañeros maestros. Yo los felicito porque siempre dejamos a un lado las necesidades personales y nos enfocamos a las necesidades de nuestro entorno, como son las escuelas y nuestros alumnos. La verdad, mi reconocimiento y agradecimiento para cada uno de ellos, este Divian. Floricel González, como maestra, como mujer, como madre de familia y como política, ¿cuenta con este humanismo y esta empatía? Creo que eso es lo que me ha diferenciado y lo que me ha permitido, Divian, llegar a donde estoy. La empatía que se siente con la gente, con las necesidades que las personas tienen, porque creo que también eso es lo que te agrada, o sea, a mí como persona es lo que me agrada. El que me den la oportunidad de poder estar en contacto con las personas, de poderles resolver de una u otra manera la situación por la que están pasando, o por lo menos disminuir la situación que la que están pasando, porque quizás no tenemos la respuesta al 100%, porque a veces no está en nuestras manos, pero sí poder contribuir siquiera con un granito de arena para que esa situación que las personitas, cuando llegan a mi oficina, o cuando nos las encontramos en las comunidades, pues sea un poquito menor de lo que ellos traían, este, Divian, tú sabes que no tenemos varitas mágicas aquí en el ayuntamiento ni en ningún lugar, ¿no? Pero sí tenemos las ganas de poder escuchar a las personas y también tenemos esa empatía de poderles resolver la situación. A veces no depende de nosotros, a veces está en hacer alguna llamada, por ejemplo, no sé, llámese el hospital regional, a veces no tengo yo aquí la respuesta, pero sí la amistad o sí las ganas de poder alzar el teléfono y decir, oiga doctor, no sé si está malito, hay que atenderlo, hay que ver si lo podemos trasladar a Puebla. Entonces creo que no me quita nada hacerlo y con mucho gusto lo hacemos, Divian. La satisfacción que nos da cuando llegamos a tu casa, Divian, y decimos, bueno, creo que me voy tranquila porque pude resolver, pude avanzar y pude disminuir el dolor o la pena que tenían algunas familias el día de hoy. Creo que esa es la satisfacción que nos deja a mí como persona, el poder ayudar a la gente, el estar cerca de la gente. ¿Eso distingue a Floricel González? Creo que es una característica que tiene la maestra Floricel y no de ahorita, de siempre, Divian, el empaparte un poquito del problema que tiene la persona que está junto de ti o enfrente de ti y poder ayudar y poder contribuir a esa situación. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Como visión política y social.